Regresamos a la tienda Owlette de Disney en Orlando para mostrarles todos los maravillosos descuentos que podemos encontrar en el mes de marzo 2021. Festiva, ¿qué es lo primero que vemos? Veo juguetes de los Avengers. Ok. También, lo mismo del mes pasado, los juguetes de Toy Story. Está Woody y Jessie. Está Forky. Woody y Jessie están en $9.99. Forky en $5.99. Este Woody que es de peluche está en $6.99. Hoy hay muchas Jessie todavía. Está de este lado y mira por allá. Está lleno de Jessie. De la película Live Action de Mulan tenemos esta figurilla de acción de $50 en tan solo $25. O sea, 50% de descuento. Está bueno. El mes pasado que venimos habíamos encontrado las garras de Black Panther y la motocicleta de Captain America. Pero, este mes tenemos los guantes de Iron Man. ¡Oh! En tan solo $7.99. Y, bueno, esto es lo que lanzan. Dardos. Dardos. Como dardos. Como si fuera el láser. Pero tiene luces y sonidos también. Ahí lo dice ahí arriba. Nice. También hay de Spider-Man. ¡Qué loco! Igual dice que tiene sonidos. De $30 a $7.50. Entonces, yo creo que igual el de... ¿El de Iron Man? El de Iron Man. Igual costaba $30. Sí, seguramente. También a la entrada, bueno, en la salida casi porque es la fila para salir y para pagar, están las orejas de color lila en $3.99. Cuando originalmente cuestan $30 estas orejitas en los parques. Una muñeca de Bella de la colección Disney Animators Collection de originalmente $35 a $12.99. ¿Cómo la ven? Estas muñecas son de colección. En la sección para niñas nos encontramos con este Speedy Jersey como de peluchito. Esta es súper cute. Esta es talla mediana de niña. Estaba en $55 y aquí lo encuentran en $20. No solo está ese Speedy Jersey, también están estos suetercitos que están rebajados a $15 cada uno. Y este hermoso que está en $13 me encantó. Se me hace súper lindo. Toda esta ropa es para niñas. Seguimos viendo la ropa de niñas porque hoy al parecer hay muchas cosas lindas para ellas. Está este suetercito, por ejemplo, que también es como Speedy Jersey con Mickey y Walt Disney World en colores en tan solo $13. y el Speedy Jersey para niños de The Child en tan solo $20. Otras blusitas para niña que nos encontramos. Esta es de las princesas aquí en el área de niñas. Está esta de Aurora, de la princesa durmiente, la bella durmiente, en rosita, bailando con el príncipe y los animalitos del bosque. Y a la derecha está la de Rapunzel, que dice, ¿qué? I like my own way. ¡Ay, qué bonita está! Cada una está en $9.99. Aquí nos encontramos también en la sección de niñas unas blusitas de Mickey Mouse. Esta está en rosa, de $25 a $9.99. También la tenemos en gris, pero con Mickey Mouse en azul con rosa, como colores neón. ¿Neón? De $25 a $9.99 también. Y esta también cuesta el mismo precio. Esta es Mickey en plateado. También en $9.99 esta blusita con Mickey en lentejuelas de colores turquesa. Por primera vez entre los disfraces para niñas podemos ver el disfraz de Maléfica. Este disfraz trae un sombrerito, un gorrito con los cuernos de Maléfica y está en morado como con un tono fucsia. Originalmente costaba $60 dólares y lo encuentran en $19.99. Otro disfraz para niñas que no habíamos visto en el Caracter Warehouse antes es este disfraz de Mulan de $60 dólares originalmente a tan solo $30 dólares. Es de la película Live Action y esta talla es la más grande que hay, la extra large. Las tallas de los disfraces para niñas van como desde la extra extra small, doble X pequeña, hasta la extra grande. Y esta es la extra grande. En festivos encontramos mascarillas de Mickey, Minnie, de The Child, de Star Wars, incluso hay de Halloween y de Navidad. Todas estas mascarillas por fin les bajaron el precio y ahora están en $1.75. Todavía existe el Spirit Jersey para niños del Halloween pasado en Walt Disney World. Este Spirit Jersey aquí lo encuentran en $20 dólares cuando originalmente estaba en un precio de como $50 dólares. En festivos encontramos una pelota o un balón de fútbol, de soccer, en tan solo $1.99. Es como si fuera de Epcot porque podemos ver Space and Bird y las diferentes banderas. También hay un balón de fútbol americano en tan solo $5.99. Cuando originalmente costaba $12.99. Muy buen descuento. Aquí nos encontramos una pieza de arte de uno de nuestros artistas favoritos, Yarrot Maruyama. Este fue hecho para la celebración de los 90 años de Mickey Mouse. Originalmente costaba $29.99, pero aquí lo encuentran en $15.99. Me gustaría explicarles que estas tiendas son outlets. Aquí traen toda la mercancía que sobra o que está fuera de temporada que estaba en los parques. Así que esta tienda no tiene un website o una página de internet en donde ustedes puedan comprar la mercancía que está aquí. Esta mercancía está aquí, se vende y se va por completo. Nos encontramos con estas gorras de la Haunted Mansion que están muy padres. Estoy convenciendo al festivo que se lleve esta gorra de Master Gracie. Que dice, late to rest, no morning, please, at his request. Farewell, Master Gracie. Es una de las tumbas afuera de la Haunted Mansion. Es muy famosa entre los fans de la Haunted Mansion. Y a un lado hay una gorra de Jack y de Zero. Estos están en $3.99. Originalmente costaban $27.99. ¿Qué? Entre otras cosas, de Halloween también está la taza de Minnie Mouse con forma de calabaza que costaba $20. y aquí tiene un precio de $2.99. ¡Woof, woof! Hay muchas cosas para perritos. Hay muchas, muchas cosas como este bowl de la dama y el vagabundo que adentro, muestra desde adentro. Tiene un espagueti. Está súper lindo. Cuesta $8.99. Realmente no sé cuál sería el precio original pero aquí están $8.99. El precio original es... Ah, $22.99. ¡Eso! ¡Wow! Y es de cerámica. Está duro. Está súper lindo. La colección de perritos se llama Disney Tales. Disney Tales. Y si el festivo abre la toma podrán ver cómo hay orejitas para perritos, collares para perritos, jarnenses. Hay este Spirit Jerseys en todos los tamaños. Está este negro y por acá hay otros dos más. Está este Spirit Jerseys de la colección Aqua y también está el de la colección Naranja. Son las colecciones que no nos aprendimos el nombre. Azul y Naranja. Coral. Esa era Coral. Ah, sí. Coral. Coral. Aqua y Coral. Acu y Coral. Este está en... $12.99. $12.99 el de talla mediano en Spirit Jerseys. ¿Y cuánto costaba? Ah, creo que no se alcanza a ver el precio. Ah, sí. $13.99. Ese era el precio original. ¿Qué? 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 Para los que tienen perritos este mes pueden encontrar muchas cosas para ellos. Otra pregunta muy común sobre estas tiendas es dónde están localizadas. Estas tiendas están localizadas afuera de los parques y afuera del área de Walt Disney World en los dos Premium Outlets que se encuentran en Orlando para saber todo sobre estas tiendas procesos de entrada nuestros mejores tips y dónde se encuentran exactamente tenemos un video que les va a aparecer por aquí o por aquí arriba para que vayan a verlo y sepan todo antes de venir. Esta es la camiseta de la Torre del Terror de Twilight Zone con Mickey Mouse entrando a la dimensión desconocida que brilla en la oscuridad que originalmente costaba $24.99 y aquí tiene un precio de $9.99 ¿Cómo lo ven festivos? Además este mes también hay una promoción especial en la tienda además de los precios que ya ven aquí que ya tienen descuento hay un 20% de descuento extra en toda la ropa para hombres, mujeres, niños e infantis. Encontramos estas gorras maravillosas de McQueen de la celebración de Mickey de la atracción Rock and Roller Coaster del perro Rock del conejo ah conejo del rabbit del conejo de Infinity to Beyond todas estas gorras cuestan $3.99 festivos ahora vamos a empezar con la sección de caballeros vamos a empezar a ver camisas calcetines de todo aquí está la gorra de Zivaco costaba $25 y valen $3.99 festivos encontramos esta hermosa camisa de Pepe el Grillo y Gepetto es muy bonita estos son como unos parches ¿no? ¿quieres estar impreso en la camisa? de $55 a tan solo $15 forever collection by junk food una camisa con muchos hey hey's color amarillo de $60 a tan solo $15 está bonita está como para utilizarla en Epco también está la camisa del Skyliner igual de $60 a $15 está muy bonita pero ah no si si hay azules camisa de Oswald igual muchos Oswald en la camisa color azul ¿qué será? azul cielo de $60 a $15 de la colección de verano del año pasado tenemos esta hermosa camisa playera polera franela verde llamativo con azul de $25 a $7.99 encontramos esta bella camisa me encantó Peace Love en Mickey Mouse authentic vintage de $36.99 a tan solo $12.99 uy qué bonita camisa negra con Mickey fluorescente ahí brillante parece un anuncio luminoso de $27 igual a $13 genial Spirit Jersey del Disney Cruise Line con una tela muy llamativa muy diferente a la que somos acostumbrados y esto es porque es del Disney Cruise Line de los cruceros para Alaska o sea que es calientita espera aquí dice Alaska 2020 esta costaba $70 y ahora está en tan solo $18 la fusiva quiere una esto me pareció super ultra mega cute son monederitos super chiquititos de Stitch de Donald de Pluto de Goofy hermosos cuestan $3.99 o sea solo te alcanza para ahí para poner no sé un dólar en monedas pero está super lindo estamos en la sección de mujeres o damas y por lo que veo este es el mes de los Spirit Jerseys nos encontramos con otro Spirit Jersey de la colección de verano del año pasado de $70 a $24.99 este es un Spirit Jersey muy muy lindo el único vestido de The Drag Shop que pudimos ver hoy en la tienda es este es el de Darth Vader que originalmente costaba $128 y aquí lo encuentran en $34.99 unas bolsas muy lindas de Mickey Mouse bien clásicas y sencillas de $34.99 a $14.99 estas cangureras que originalmente costaban $30 son de la colección de verano del año pasado y aquí las encuentran a un precio de $7.99 también nos damos cuenta que hay muchas piezas de la colección de verano 2020 aquí por ejemplo están las chanclas del año pasado que costaban $14.99 originalmente y ahora están en $4.99 tienen esa naranjita con forma de Mickey de adorno bien coqueto hay peluches de la tierra de Star Wars o Galaxy's Edge en Disney Hollywood Studios están estos peluches que vienen directamente de ahí los pueden ver esto es Lando Carisian por aquí está Java de Hot por ahí hay un Tuka Doh quién sabe que sea Tuka Doh pero estos peluchitos están en $7.99 cada uno cuando originalmente ah no perdón están en $5.99 cada uno cuando originalmente costaban $22.99 encontramos unas pequeñas mochilitas de Launchfly que funcionan como monederos o pequeñas carteras o pequeñas carteras que están en $20.99 cuando originalmente costaban $40 dólares y de hecho solo te permiten comprar una por día por persona por diseño por diseño wow son unas mochilas peleadas muy peleadas también tenemos esta de E-Walk de Launchfly igual súper chiquita yo creo que puede dar ahí que tu celular y una carterita más chiquita y ya yo creo sí yo creo que sí sí verdad y esta igual cuesta $20.99 esta mochila siempre me ha gustado siempre que la he visto me ha gustado mucho 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 es de Launchfly y Disney obviamente con Mickey los colores del arco iris originalmente costaba $55 tiene como dos años en el mercado $55 dólares es el precio original y aquí en el Caracter Warehouse tienen algunas el día de hoy y el precio está en $27.99 otra mochilita de Launchfly como dice parece de R2-D2 igual chiquitita como la de E-Walk en $20.99 tenemos esta mochila de Launchfly que está a relevar si la muevo un poquito se verá sí se ve sí se ve está muy bonita esta mochila amantes del Millennium Falcon costaba $75 dólares y ahora ¿qué se lo cuesta? $37.99 nice festiva no hemos encontrado Magic Vans en esta ocasión en el Disney Caracter ahí hay Magic Vans ¿dónde? no son relojs no no hay Magic Vans pero dale like a ese video si te gusta la mercancía Disney con grandes descuentos el día de hoy en la tienda todas las gorras están en $3.99 porque ya nos paseamos por varias partes donde hay gorras y todas todas están en $3.99 encontramos esta de Moana en la sección de damas y esta de la Rock and Roller Coaster que tiene un estilo muy Guns and Roses rockero festivos todavía hay muchas piezas de la colección Ink and Paint aquí en el Disney Caracter Warehouse pueden encontrar tazas vasos platos de todo festivos por aquí nos encontramos también con una blusa muy linda muy brillosita ya tiene ya tiene algo de tiempo en la tienda pero queríamos mostrarla nuevamente si no la habíamos mostrado es de la colección Where Dreams Come Through originalmente costaba $40 y aquí lo encuentran en $12.99 ¡qué bonitos! estoy emocionada porque encontré los leggings de los Muppets estos estaban en $40 originalmente y aquí están en $13 en la sección para damas y también hay leggings de los Gatitos de Disney de los Snacks Disney y de los Globos con forma de Mickey entre las otras orejitas que están ahorita en la tienda disponibles están estas de Claveles de la primavera del año pasado para el Festival de las Flores y también las orejas de la colección de verano con los inflables en forma de orejas también en $3.99 festivos hay muchas muchas piezas de la colección Minnie Bow o sea el lazo de Minnie está esta maleta increíble que nos encantó y no pueden creer no lo van a creer pero originalmente costaba $50 y aquí la encuentran en $15 también está la cartera que originalmente estaba en $50 y aquí está en $15 la pequeña mochilita de tamaño cartera que de $40 queda en $20.99 y el bolso o tote bag que estaba en $20 y aquí queda en $7.99 me encanta encontré dos pins de maléfica este que se mueve solo y este de acá abajo los dos cuestan $3.99 están muy lindos y yo encontré Lane Yards de Frozen hay dos modelos en la parte de abajo están en $5.99 cada uno originalmente costaban $12.99 hay un set de pins está en $12.99 $15.99 el set de pins de Frozen y también hay como un llavero de Olaf que originalmente estaba en $17.99 y aquí la encuentran en $6.99 pins de las princesas en $4.99 cada uno hay bastantes modelos hoy vemos Jasmine Tiana Moana Elena de Avalor Pocahontas Mulan Ana y Elsa hay muchos modelos estas sandalias para damas están súper lindas originalmente costaban $29.99 y ahora en el Caracter Warehouse están en $9.99 festejando cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!